Hoy en The Latinos al Día la celebración es grande y es que cerramos con broche de oro nuestro séptimo aniversario. Los siete componentes de nuestra canasta de premios serán sorteados en el programa de hoy. Estamos con la casa llena porque queremos compartir con ustedes los momentos de estos años de historia como pioneros de Jando Buena. Y lo hacemos en compañía de los que han hecho posible esta celebración, así que realizamos ante las cámaras el esperado sorteo. Y estos siete años están llenos de divertidos momentos que recordamos con todos nuestros televidentes y con los invitados a esta fiesta. Entre los grandes que están con nosotros en esta jornada se encuentra Tito Puente Jr. que le pone sabor a nuestro festejo. Y todos a bailar porque además los telefanáticos comparten con nosotros sus deseos de felicidad en esta gran fecha. Y el sorteo del premio Gordo se realizará bajo la supervisión de la ley. Este es un día histórico en el área, el aniversario número siete de su programa favorito. Y usted está en sintonía de... ¡De latinos al día! ¡Que comience la fiesta! ¡De latinos al día! ¡De latinos al día! ¡De latinos al día! Gracias a todos, bienvenidos una vez más a A de latinos al día. Y es el día más especial de nuestra celebración. Hemos esperado semanas, tras semanas para que llegue este día y podamos compartir con todos ustedes esta emoción tan grande que es celebrar nuestro séptimo aniversario. También los premios que componen nuestra celebración. Gracias a todos los que han participado. También los que han generado un total récord de inscritos en los concursos de nuestro show. Hola, ¿qué tal Mayela? Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Hola, ¿qué tal Adri? Para nosotros es un placer que estén en nuestra compañía. Y hola, ¿qué tal a todos ustedes? ¡Hola! ¿Ya están pasando bien con nosotros? Gracias por celebrar. Es que cientos de televidentes de Comcast, de DirecTV y Dish Network que sintonizan la señal de Azteca América se inscribieron para este sorteo. Y hoy es el esperado diario. Así es, hoy conoceremos quién se va a llevar ese premio gordo. Tenemos muchas sorpresas para hacer esa selección. Y por supuesto que también nos referimos a las cuatro familias que van a estar alojándose en Orlando tres días y dos noches para disfrutar de unas vacaciones gratis en esa ciudad de encanto. Así es, Adriánita. Y además conoceremos a los ganadores de los cuatro teléfonos de Metro PCS que también hizo un valioso aporte para celebrar estos siete años con nuestros fieles televidentes. Los teléfonos, recuerden que son con servicio incluido por tres meses, así que gracias a Metro PCS. Pero hay más para regalar porque hoy también conocemos quiénes son los ganadores de las presentaciones del payaso Galactin para una fiesta en su casa. Así que sortearemos tres presentaciones en total y Galactin está con nosotros para disfrutar. Y como a mí me encanta esta parte, también vamos a conocer los ganadores del cambio de look cortesía del estilista Fabián Cisneros que también celebra con nosotros y nuestros televidentes estos siete años de éxitos. Pero también hay un cambio de look muy especial. Es un cambio de look interno porque es tiempo de cambiar. De tu look emocional y afectivo depende que tengas una vida diferente, exitosa y alegre. Y en The Latinos al Día y en Azteca América nos preocupamos de ello. Así que sabemos quién estará con nosotros porque el honor estará para celebrar con nosotros el séptimo aniversario. Para que usted salga de la depresión, de la rutina de pareja, de los fracasos laborales. Gracias a nuestra bella princesa que celebra con nosotros. Y también conocemos qué seguidor del béisbol de las grandes ligas llegará gracias a los abogados Zion Gallagher al juego de los Tigres de Detroit contra los Rayos de Tampa. ¡Vaya premio! ¡Vaya premio! Esto se cumplirá el próximo seis de septiembre y los afortunados estarán en la platea. Cada boleto está valorado en 210 dólares. Así que Zion Gallagher también celebra con nosotros y nuestros televidentes estos siete años como pioneros de Tando Huellas. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya lo que nos espera el día de hoy! Estamos votando la casa por la ventana y también vamos a estar anunciando los ganadores de las tarjetas de regalo por 25 dólares para nuestros televidentes cortesía de McDonald's. McDonald's que también celebra con nosotros este aniversario en compañía de Tonchi que ha estado recorriendo todas las tiendas para traernos el sabor de McDonald's aquí. ¡Nuestro mcdonólogo!